Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este miércoles. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante hasta el momento. Ante la presión de la Universidad Iberoamericana León, la persona que era el vínculo de la Fiscalía General del Estado con la familia de Nadia Rodríguez, fue removida al no brindar la información constante sobre el caso de feminicidio de la estudiante. De forma entrecomillada, el rector de la Universidad Iberoamericana de León, Alexander Paul Satira, señaló que esto ha funcionado para tener información del caso de forma más fluida. La madrugada del 8 de marzo de 2020, la joven de 23 años fue atacada con armas de fuego en Salamanca cuando regresaba a su casa. Apenas hace poco más de un mes que la comunidad estudiantil déveló un mural para recordarla en la institución donde estudiaba. Integrantes de la Red Estatal de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío solicitaron nuevamente la destitución o renuncia de la titular de la Comisión Estatal contra las Adicciones, Rosahelda Villalobos, lo anterior por la falta de resultados para prevenir y controlar adicciones y por llevar más de 14 años en el puesto de servidora pública. Nicolás Pérez Ponce, presidente de esta red, señaló que esto le ha dado a Rosahelda un poder grandísimo al grado de tomar facultades que no le corresponden. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este miércoles que no se manipule la tragedia del colapso de la línea 12 del metro de la Ciudad de México que ha dejado al menos 25 muertos y 79 heridos desde la noche de lunes. El accidente ha sacudido a México cuando a las 22 horas del pasado lunes cedió una viga de un puente elevado de la línea 12 entre las estaciones Olivos y Texcoco, en el oriente de la capital, lo que causó la caída de un vagón con pasajeros que quedó encallado en forma de UV. La tragedia ha tenido implicaciones políticas a un mes de las elecciones del 6 de junio porque el ahora canciller Marcel Lebrard constituyó la línea cuando era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal entre 2006 y 2012 y la actual mandataria Claudia Sheinbaum, que es aliada de López Obrador. Continúa pendiente de toda nuestra información en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ver el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.